El periodismo firme, digno y real está en retro con Respuesta Dice el gobernador Fausto Vallejo Pues todo este operativo por parte del Estado Mayor Presidencial No ha habido un solo cinco, así dijo Respuesta Información puntual, opiniones precisas y el más acertado análisis de los expertos sobre los acontecimientos que afectan a Michoacán y a México Es una obligación de presentar esta situación Así es que comienza Respuesta Introducción y opinión de Jaime López Martínez Respuesta Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, son las siete de la mañana con seis minutos Esto es Respuesta, yo soy Jaime López Martínez Les saludo a usted con el gusto y con respeto de todas las mañanas Y como todas las mañanas le valoro la oportunidad que me da de entablar este puente de comunicación A través de la legendaria LQ Retro aquí en la gran cadena Raza de Morelia Es martes dieciséis de julio del dos mil trece Y bueno, con muchísimo gusto saludándole E invitándole para que nos haga favor de acompañarnos de aquí a las diez de la mañana Hay pues toda una agenda de primer orden para compartir con usted Entre otras cosas Vamos a hablar de, bueno, el Congreso del Estado entra en receso Pero está a la espera de la solicitud La nueva solicitud para ausentarse o para seguir ausente Del cargo de gobernador de Fausto Vallejo Figueroa No ha concluido todavía la cuenta pública dos mil once Pero ya el auditor superior, José Luis López Salgado Da instrucciones de que la prioridad sea el dos mil doce La cuenta pública dos mil doce Exagera Estados Unidos con su sugerencia de no visitar Michoacán Dicen el secretario de Seguridad de Michoacán Y el presidente municipal de Morelia Difunden en Europa las cochinadas Así le llaman, cochinadas En todo lo que fue la venta del equipo de fútbol de la piedad a Veracruz Esto hasta Europa llega A todas estas, pues allá le llaman cochinadas Yo creo que lo califican bien Se cae el presidente municipal de Patzingán De que pues no hay interés de invertir en su municipio Dice no va a la iniciativa privada Señor presidente, ¿cómo va a ir? En la Patzingán es imposible ya vivir hoy De hecho es hasta irresponsable Convocar a que alguien vaya a invertir allá A sabiendas de que va a ser objeto, por supuesto De secuestro, de extorsión Digo, hay que decir las cosas como por su nombre Las candidaturas independientes Darán paso a la participación del narcotráfico en comicios Dice ingenua Yo supongo que ingenuamente El grupo este llamado Poder Ciudadano Por supuesto que es demasiado ingenuo Lo que dicen estos señores Pero más tarde le detallo Vamos a abrir ahora con el reporte vial Itaymich presenta Hola mi estimado Pepe Toño Zamudio, buenos días Mi querido Jaime, qué gusto saludarte Muy buenos días y muy buenos días al auditorio Bueno, pues amanece una ciudad Peca en el sentido de que no nos llovió De alguna forma el tránsito vehicular Tampoco se ve afectado No tenemos ni encercamiento Ni pavimento mojado Ni grava suelta Bueno, en términos generales Por Por consciente Por lluvias Que hayan sido de último momento Jaime, lo que sí es que tenemos Tránsito vehicular constante Déjame informarte Que para aquellos que vienen Precisamente de la zona de la salida A Quiroga El tránsito vehicular Expluye de manera muy abundante Pues ni pareciera que son vacaciones Y eso que no ha hecho tradicionales maniobras El perrocarril Habrá que manejar con mucha precaución Para aquellos que van Hacia la zona de casa De gobierno Mucha precaución Porque el tránsito vehicular Reitero Es abundante También déjame informarte Que para aquellos que están Procamente ya en la salida A Pátzcuaro Bueno, aquí sí Lo tenemos despejado Por fortuna Mayor contratiempo Para quienes abandonan La capital michacana Hacia el sur Aquellos amigos del auditorio Nos reportan Cerca de Indeco Feme Donde se encuentra un Centro deportivo Bueno, pues nada más Hay precaución en la zona De periodismo A un ladito de Indeco La cinta actual Que se encuentra Sumamente maltratada Y bueno, pues Una denuncia ciudadana Jaime En el tránsito Pablo González Esto es Rombo Hacia la aldea Hacia la salida Charo Donde está El último módulo De protección Bueno, de bomberos Municipales Ahí se encuentra El tránsito Pablo González Ahí los vecinos señalan Que en esta En esta vivienda En esta zona Con año Bueno, pues una de las causas De las inundaciones Es precisamente Que no son Drenados Los renes Los renes Que están por esa zona Así que bueno Pues piden ahí A la autoridad Municipal Que drenen Precisamente Que limpien Estos canales Que se ubican Muy cerca Del tránsito Pablo González Cerquita Para mayor ubicación Cerca de la base De la combi Morada El centro Mi querido Jaime Se mantiene Sin mayor novedad Está hermoso El centro Deberíamos De traer Habrá que transmitir Un día en el centro De la ciudad Mi querido Jaime ¿Qué te parece ahí De los portales Con un cafecito Pepe Toño? No, no, no Un cafecito De los tuyos Claro Por supuesto ¿Habrá otros? ¿Qué dices? ¿Hay otros? ¿Hay otros? Desde el centro De la ciudad Hombre Están más hermosos Y ahorita Bueno, que no está En la cotidianidad De todos los días Valga la redundancia Bueno, pues se puede Disfrutar mucho mayor Y bueno, pues el centro Se mantiene hasta este momento Por supuesto Despejado Mi querido Jaime Muy bien Bueno, pues Si no está despejado Al rato Por algún Contratiempo Pues tú nos indicarás ¿No? Claro Claro que sí Por lo menos Y por lo tanto Voy dejando Santiago Para ver Lo que nos transmitimos Jaime ¿Te parece? Órale Ahí ve viendo El lugarcito Por favor Órale Va que va Mi querido Bueno, gracias Pepe Toño Gracias Buenos días Hasta luego La transparencia Es tu derecho Presentó El grupo llamado Poder Ciudadano Que encabeza Cristóbal Arias Y bueno Algunos otros Expertistas por ahí Dieron ahí Una conferencia de prensa Aseguran que Bueno O más bien Criticaron Las condiciones En las que se realizó La reforma Al código electoral De Michoacán Que permite Las candidaturas Independientes Ya que Pues según señalaron Los integrantes De este movimiento Son arbitrariedades Contra los ciudadanos Porque a esta figura Le da desventaja Y cierra su paso Además de que Las condiciones En las que se plantea Esta figura Generarán Que personas Del crimen organizado Se puedan postular Por el monto de fianza Ante el registro De la figura electoral Pues eh Bueno Por supuesto Este riesgo Está latente Pero no es privativo De candidaturas Independientes También por los partidos Políticos Está este riesgo Por supuesto Abierto Eso No hay ninguna Ninguna duda De ello Pero bueno Así lo están planteando Habrá que ver Qué es lo que pasa En El transcurrir De Las candidaturas Independientes Una vez Por supuesto Que estén Operando En Michoacán Lo cual ocurrirá En las elecciones Del dos mil quince Por primera ocasión Es lo que Pues lo que Están diciendo Los señores De Poder Poder Ciudadano Así se llama Poder Ciudadano Que encabeza Cristóbal Arias Solís Que dieron Una conferencia De prensa En el centro De la ciudad Y por supuesto Es un tema polémico Pero me parece Que no No tienen razón En cuanto a Insisto En cuanto a enfocar El riesgo Exclusivamente En las candidaturas Independientes Insisto Es un problema Generalizado Candidaturas Independientes O de partidos Tienen exactamente El mismo riesgo De ser cooptadas Por el crimen Organizado De eso no hay La menor Duda Bueno Vamos a ir ahora Con Erick Avilés Erick ¿Cómo estás? Buenos días Adelante Hola Muy buenos días Estimado Jaime Amable auditorio Yo voy para Comentar Que llegaron Las vacaciones De ciclo escolar 2012-2013 Y pues hubo Quien prometió Reponer Las clases Perdidas Los 40 días De clases En promedio Dilapidados A través De las marchas Bloqueos Y plantones Y esto Finalmente No llegó Incluso Se dieron El lujo De programar Un denominado Taller Del educador Popular Los militantes De la coordinadora Nacional De trabajadores De la educación Con lo que Prácticamente Sepultan La intención Y el compromiso Que habían establecido Verbalmente Con la educación Michoacana De reponer Clases Sin embargo Existen programas Federales Que si Han Apuntalado Este Importantísimo Rubro De la educación Durante las vacaciones Y es el tema De la escuela Simple abierta Donde hay 45 escuelas Que siguen Dando clases Durante Vacaciones En Michoacán Para ellos Vaya nuestro Reconocimiento Y nuestra felicitación Lo lamentable Es que son Solo 45 De prácticamente 12 mil Planteles En toda La entidad Así mismo Bueno Hay que tomar en cuenta Que existen Cursos de verano Que existen Actividades Para los niños Y jóvenes En toda la entidad Que hay que Buscar la manera De inscribirlos Para que Continúen Su formación Hay un estudio Internacional Donde Determinan Y comparan Que entre Los niños De diferentes Estratos Socioeconómicos El aprendizaje El aprendizaje Prácticamente Es el mismo Durante Los días Escolares Si hay Si hay Algunas Pequeñas Diferencias Pero no Son tan Significativas La principal Brecha Que se Encuentran Los investigadores Cuando Tratan De Monitorar Que es lo Que está Sucediendo Con los niños De diferentes Estratos Socioeconómicos Se da En las Vacaciones En las Vacaciones Los padres Con mayor Escolaridad O con Mayor Poder Socioeconómico Tienden A llevar A los niños De viaje Tienden A inscribirlos En cursos De verano Tienden A ponerlos A leer Etcétera El caso Es que Siempre Procuran Alguna Actividad Que sea Formativa Mientras Que Los Estratos Con menor Escolaridad O con Mayor Necesidad Socioeconómica Suelen Más bien Ponerlos A trabajar O dejarlos En la Casa Apoyando En las Actividades Domésticas Entonces Para evitar Que esto Suceda Vale Mucho La pena Que Independientemente Del contexto Socioeconómico En el que Nos encontremos Busquemos Actividades Formativas Por ejemplo Leer 20 minutos Al día Es completamente Gratuito Y no Transgrede Ningún Bolsillo Por modesto Que este sea El poder Repasar En los propios Libros De texto Durante Las vacaciones De la misma Manera Está al alcance De prácticamente Todo niño Y de todo joven En la nación Y si esto se puede Complementar Con algún curso De verano Que hay Muchos que son Gratuitos Pues sería Extraordinario El caso Es lograr Que nuestros hijos No se resaguen Respecto al resto Y procurar Que tengan Elementos Formativos Que nos permitan Seguir Con su carrera Académica Desde los niveles En que se encuentren Sin descuidarse En ningún momento La invitación Está hecha Para que sigamos Y aprovechemos Estas vacaciones De una manera Constructiva Y formativa Sin dejar De lado El tema Educativo En ningún momento Aquí mi comentario Estimado Jaime Y amables amigos Gracias mi estimado Derek Te mando un saludo Que estés muy bien Igualmente Jaime Hasta luego Eric Avilés Aquí en Respuesta Vamos a una pausa Y regresamos En un momento Volvemos con Respuesta Retro La música Que llegó Para quedarse La siete Con dieciocho Medio año Medio precio En Muebles Dico Muebles Dico Te invita a su gran Venta nocturna Con todo a mitad De precio Además del viernes doce Al martes dieciséis De julio Revienta tu globo De la suerte Y podrás llevarte Hasta un veinticinco Por ciento De descuento adicional Sobre los precios Ya rebajados Y corticonomía Avenida Camelinas Dos mil seiscientos cincuenta Prados del Campestre Cambio de Michoacán Veinte años De periodismo En evolución Entérate de la información Más relevante Minuto a minuto En nuestro portal De internet www.cambiodemichoacan.com.mx Noticias del estado El país Y el mundo Yo Me informo mejor Con Cambio de Michoacán Alguien que trabaja Que te muestra el camino Alguien que te tiende la mano Cuando lo necesitas Que te ayuda a levantarte A ser escuchado Alguien Que te apoya Que te hace saber Que no estás solo En la CNDH La defensa de tus derechos humanos Es nuestra razón de ser Comisión Nacional de los Derechos Humanos Híjate, veo muy pensativa Es acerca de la decisión que tomaste, ¿verdad? Bueno, es que... Que no sabes que el Tribunal Electoral Protege las decisiones electorales Sí, pa, pero... Así que tu decisión está protegida No te preocupes Bueno ¿Y ahora por qué piensas tanto? La verdad pienso Si comerme un tamal O una quesadilla Ah, bueno Hay quien te protege soy yo Así que no comas mucho, ¿eh? Está bien, pa Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Tú tomas la decisión Nosotros la protegemos ¿A poco todavía No renuevas tu IFE? ¡Oh! Fíjate bien Si no hay un 15 En los recuadros de atrás Tienes que renovarla cuanto antes Para tener tu identificación oficial actualizada Y seguir decidiendo Qué quieres para México Así que renuévala ya ¡Queda poco tiempo! ¡Arre! Recuerda Si no tiene números Tu credencial para votar Sigue vigente Consulta ife.rg.mx O llama a Ifetel Y haz una cita Lo que hace grande a un país Es la participación de su gente IFE En la Cámara de Diputados Ponemos a México en marcha En el primer año legislativo Los diputados y diputadas Consolidamos con energía y diálogo Los acuerdos que aseguran el porvenir de las nuevas generaciones Aprobamos 149 reformas de ley Y nuevas leyes Que nos permiten vivir en un país más justo Seguro Y en paz México no puede esperar Cámara de Diputados 62ª Legislatura Este verano El Conaculta ha preparado para ti Música Teatro Danza Literatura Cursos Talleres Exposiciones y visitas guiadas Descubre y disfruta todas las actividades Que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Realiza en sus espacios culturales y académicos En sus museos y teatros Entérate en conaculta.gov.mx Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Secretaría de Educación Pública Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Sintoniza la información confiable de Que habría que ver exactamente Que tipo de respaldos especiales Desde el punto de vista financiero Sobre todo tiene Respuesta Con la conducción y opinión de Jaime López Martínez Son las 7 de la mañana con 22 minutos Continuamos aquí en Respuesta Bueno pues ayer estuvo Aquí en Morelia el alcalde de Apatzingán Uriel Chávez Mendoza Él dice que como consecuencia de la percepción de inseguridad Equivocada Eso dice él Que tiene Apatzingán Bueno pues la iniciativa privada no se ha interesado en invertir En su municipio Y que bueno pues además de que la afluencia de turistas Ha bajado considerablemente Y que asciende a más de 500 mil turistas Caray A ver hay varios puntos interesantes aquí El alcalde dice que hay una percepción de inseguridad Equivocada En Apatzingán Por supuesto con No es una percepción equivocada Apatzingán es uno de los municipios Digo hay que decir las cosas como son Porque para eufemismos y darle la vuelta Pues que lo hagan los políticos Uno no Apatzingán no sufre una percepción Equivocada de inseguridad Sufre un gravísimo problema de inseguridad Que es muy diferente Es duro Porque efectivamente quisiéramos que no fuera así Pero así es Así lo tienen Y así se ha permitido Inclusive diría yo Y bueno pues hoy ¿Quién quiere invertir en Apatzingán? Por favor El presidente municipal tendría que ser un poco más responsable Inclusive esto es como a veces como en turismo Que pues se promociona Y demás Y a veces no se miden inclusive Los alcances de una promoción irresponsable Diría yo Por ejemplo aquí de Apatzingán Bueno Él dice que es equivocada la percepción No, no es equivocada Es real Y quizás nos quedamos cortos Yo no sé si tenga idea el alcalde De cuántos son 500 mil turistas en un año Me parece que no tienen idea de esta cantidad O la dijo así únicamente Por supuesto que en ningún momento de su historia Apatzingán ha recibido 500 mil turistas Bueno yo creo que Morelia no lo recibe Y pero bueno Me parece insisto que está bien Debe de hacerse un trabajo pues sí de difusión Pero a veces hay que ser un poco más También responsable en esto No hay nada más así Por ejemplo Hoy se dará una conferencia de prensa En la Secretaría de Turismo Para difundir Esto de los globos de Cantoya Allá en ¿Cómo se llama? En Paracho Ok Es la tarea de turismo Nada más que hay que recordar Que hace un año También En En Paracho precisamente Y con motivo de este festival De los De estos globos Pues fueron cuatro jóvenes del Distrito Federal Además invitados por el presidente municipal Invitados por el Coecit Si no recuerdo mal Aquí de De Michoacán Bueno pues llegaron Y por ser extraños Por ser visitantes No conocidos obviamente Fueron secuestrados del hotel Donde estaban Y es hoy Un año después Que sus cuerpos Ni siquiera aparecen ¿Cómo se puede Difundir algo Que puede ser un verdadero peligro Para quien va? Digo O sea yo sé que esto Desde luego Altera a mucha gente de gobierno Pero hay que decirlo O sea también hay que ser responsables ¿Cómo se invita hoy A un festival en Paracho Donde hace un año Cuatro jóvenes Repito De feños Acudieron Porque conocieron De esta promoción Y del hotel Donde estaban Fueron levantados Hay que decirlo Con la complicidad De la policía municipal Y hoy no aparecen Un año después A esto es cuando yo Llamo que hay que ser responsables También en las tareas de difusión En las tareas de promoción Porque no se puede así Alegremente invitar A un lugar Donde sabemos Que es peligroso A lo mejor el que El visitante No lo No lo dimensiona así Pero los que estamos aquí Sabemos que es peligroso ¿Por qué invitar a alguien? A sabiendas de que puede ir Inclusive A la boca del lobo Pero bueno Pues esto es lo que Lo que pasa A veces repito Con Campañas Que Insisto Ok Tienen que hacerse Pero a veces Hay que hacerlas de manera Más responsable Inclusive Y no tan alegremente No estamos en las condiciones De hace 15 años Donde Donde por supuesto Había que invitar Al turismo Y demás Hoy Si hay que hacerlo Pero Con Con mesura Yo diría Con responsabilidad Advertir Cuerpos No aparecen Cuerpos Digo cuerpos Porque la lógica Indica Lamentablemente Que Seguramente Están muertos Pero Esa es la realidad Lo demás Pues son campañas Yo diría Irresponsables En muchas En muchas de las ocasiones Y algo Pues similar Con esto Que dice el alcalde De Apatzingán Bueno pues Primero Primero que el poder público Nos dé garantías De que puede ir Alguien Una empresa Hombre Vénganse A Apatzingán Si alguien Ingenuamente Cae El alcalde Sabe Que puede ser objeto O no puede ser Seguramente Será objeto De extorsión De secuestro Cuando no De pérdida De la vida Y no estoy Segurando Él sabe Que así es Entonces La cantaleta Esa de De la percepción Equivocada De la inseguridad Bueno Pues ya A ver quien la cree Vamos a La Ciudad de México Y regresamos En cosa de unos Siete minutos En un momento Volvemos con Respuesta Retro Recuerda con el informe La música Que llegó Para quedarse La siete Con veintinueve La información Está en